Total. Y si no se muere, le pueden dar enfermedades muy dañinas. De hecho, el cuerpo del caballo habla. La lámina del casco, la parte frontal del casco, es una radiografía o es un, pues es un canal de comunicación donde el caballo nos va expresando los trastornos que tiene en la alimentación. Esto es, muchas veces me preguntan, Roger, ¿qué son esas rayas que tiene el caballo como muy levantadas, como topecitos? Pues cada raya marcada es un trastorno de alimentación. Revisa tu caballo. Revisa tu caballo hoy, revisa el caballo que vas a comprar y fíjate cómo están marcadas las paredes, la pared de tu caballo. Esa es una parte muy importante. Y muchos me dicen, oye, pero yo tengo tantos años de alimentar así, mi caballo no se ha muerto. ¿Y para qué te vas a esperar a que muera? La salud, la salud es un derecho de todos.